Hola, mi nombre es Ana Blanco y soy una de las nutricionistas en God's Love Wheat Deliver. Quiero darle la bienvenida a nuestros nuevos clientes. Esta presentación es para ustedes y espero que la encuentren útil. Hoy hablaremos sobre quiénes somos, a quiénes servimos, cómo funciona nuestro programa, la importancia de una buena nutrición, cómo nuestras comidas lo pueden ayudar durante el tratamiento y la recuperación, y sobre seguridad alimentaria. ¿Quiénes somos? God's Love Wheat Deliver se inició en 1985 como respuesta a la pandemia del SIDA. Nuestra fundadora es una mujer llamada Ganga Stone que trabajaba en un hospicio entregando comida a uno de sus clientes y se dio cuenta de que había una mayor necesidad. Y aquí estamos hoy. En el 2001, con la cara cambiante del VHI, ampliamos nuestra misión para servir personas con otras enfermedades que alteran la vida. Desde ese entonces, trabajamos con más de 200 diagnósticos médicos y continuamos haciéndolo hasta el día de hoy. Todos nuestros servicios son gratuitos para los clientes. ¿A quiénes servimos? Anualmente, estamos sirviendo a más de 9.000 personas, incluyendo adultos, niños y personas que los cuidan. El año pasado, entregamos 2,1 millones de comidas. Servimos, como les dije anteriormente, más de 200 diagnósticos médicos, entre ellos, personas con cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal terminal, enfermedades pulmonares, enfermedades degenerativas, entre otras. En términos de área geográfica, cubrimos los cinco municipios de la ciudad de Nueva York, el condado de Hudson, New Jersey, y los condados de Westchester y Nassau, en New York. Los envíos los hacen nuestros dedicados conductores de lunes a viernes en base al código postal de nuestros clientes. Déjenme contarles cómo funciona nuestro programa. Acá les presento un resumen de nuestros servicios. Cocinamos comida casera y deliciosa en nuestra cocina de última generación, ubicada en el Bajo Manhattan. Las enviamos a su hogar en nuestras camionetas refrigeradas. Ofrecemos educación y asesoramiento nutricional continuo de parte de nuestros nutricionistas dietistas registrados. Los clientes, por su parte, almacenan las comidas en el refrigerador o freezer, las recalientan en el microondas o en el horno regular y disfrutan comidas saludables y sabrosas y el apoyo de nuestro equipo y la comunidad. ¿Cuáles son los componentes de las comidas? Las comidas incluyen el almuerzo, la cena y el postre para los cinco días de la semana. Las comidas llegan congeladas. Tanto las comidas como el plan de alimentación son adaptadas a su situación médica particular. Los envíos ocurren una o dos veces por semana en base a su código postal y cada envío incluye comidas para múltiples días. Contamos con un equipo de servicio al cliente que trabaja con usted a lo largo del programa desde que se inicia el envío de comidas y para responder a cualquier consulta relacionada con la aplicación al programa o nuestros servicios. Por ejemplo, cambios de servicio al cliente, cambios de entregas de comida, artículos faltantes o problemas con el envío. El equipo de servicio al cliente está disponible para usted de forma continua. Una vez que el cliente se inicia en el programa, nuestros dietistas-nutricionistas registrados los llaman para completar una evaluación nutricional. Nuestro personal de cocina prepara y congela las comidas que luego son enviadas a su domicilio por nuestro equipo de entrega en camionetas refrigeradas. Cada cliente recibe un paquete de bienvenida que incluye esta información y más. Todos nuestros servicios están basados en la nutrición. Contamos con un personal de 7 nutricionistas-dietistas registrados que trabajan con usted para ayudarlo a tomar decisiones sobre su alimentación, controlar o manejar sus síntomas y responder a sus preguntas. La terapia nutricional comienza con una evaluación y asesoramiento para prevenir, retrasar o controlar las enfermedades que se presentan. Creamos planes de alimentación individualizados para cada cliente, según son diagnósticos médicos, síntomas, efectos secundarios y preferencias. Hablaré más sobre nuestras comidas personalizadas en pocos minutos. También enviamos materiales educativos y tenemos varios cuadernillos e información disponibles en español en nuestro sitio web. Y todos son gratuitos. Les cuento sobre el servicio de nutrición. Cada cliente hablará con un nutricionista-dietista registrado por teléfono al comienzo del programa, para una evaluación nutricional y luego cada seis meses para una re-evaluación. También estamos disponibles en cualquier momento para sus preguntas o inquietudes. Le preguntaremos sobre su historia médica, su apetito, su peso, sus hábitos alimentarios, medicamentos que toma y síntomas presentes. Juntos, desarrollamos un plan alimentario para ayudarlo a controlar y manejar mejor su enfermedad, reducir el impacto sobre su salud, estimular su sistema inmunológico y ayudarlo a manejar los síntomas. También hablamos en esa oportunidad sobre el manejo seguro de nuestras comidas y le enviamos información por correo regular o electrónico. Como mencioné anteriormente, podemos modificar los planes de comidas según sus necesidades. Algunas de las modificaciones incluyen de consistencia, blanda, picada, puré, médicas, baja en azúcar, renal, bajo en fibra, alergias al pescado, al chocolate, no utilizamos frutos secos ni mariscos, y también consideramos sus preferencias, personas que comen comida vegetariana, que no comen carne de vaca o que no comen carne de cerdo. ¿Qué son comidas médico-nutricionales? Son comidas que reflejan características y recomendaciones nutricionales, basadas en la evidencia médica para un diagnóstico médico determinado, síntomas, alergias, medicamentos y efectos secundarios, para así garantizar los mejores resultados de salud relacionados con la nutrición. Les voy a hablar ahora sobre la importancia de una buena nutrición. Uno es lo que come, dice el referán. ¿Qué es la nutrición? Nutrición es un término utilizado para describir cómo los alimentos afectan la salud. Una buena nutrición, en combinación con un estilo de vida saludable, puede ayudarlo a alcanzar y mantener un peso saludable, reducir el riesgo de enfermedades crónicas y promover su salud en general. Nuestras comidas son balanceadas. Esto significa que contienen un adecuado equilibrio de nutrientes. Incluimos variedad de vegetales de distintos colores, variedad de granos, proteínas magras de pollo y res, pescado y frijoles y lentejas. Además, todas nuestras comidas son bajas en sodio, y por esta razón utilizamos variedad de condimentos no picantes para que nuestras comidas sean igualmente deliciosas. Y no utilizamos conservantes. Nuestras comidas médicos nutricionales lo ayudan durante el transcurso de su enfermedad, manteniendo su nivel de energía, su ánimo y salud mental, y a manejar y controlar sus síntomas. Además, contribuyen a una alimentación saludable, que lo ayuda a prevenir y disminuir el riesgo de enfermedades crónicas futuras. Es importante que, además de las comidas que reciba de God's Love We Deliver, su elección de otros alimentos sea saludable. Elija vegetales y frutas frescas. Cuestan menos dinero, son más nutritivos, y son más sabrosos cuando están en temporada. Haga que la mitad de su plato sean frutas o vegetales. Pruebe granos integrales, como el pan de trigo integral 100%, arroz integral, trigo burgol, quinoa. Si consume leche o productos lácteos, elija los bajos en grasa. Reduzca su consumo de alimentos altos en sodio, alimentos procesados, y bebidas con azúcar. Beba agua. Y coma despacio y disfrute de las comidas. Se dará cuenta que come menos y no necesita porciones grandes. Este que ven aquí es un ejemplo de una de nuestras comidas. En este caso, con carne magra, puré de batatas y vegetales al vapor. Manejar las comidas y alimentos de manera segura ayuda a reducir su riesgo de exposición a bacterias y otros organismos que podrían multiplicarse y causarle infecciones serias. Por eso es importante que, por ejemplo, se lave las manos durante 20 segundos con jabón y agua tibia antes de manipular cualquier alimento. También es importante la temperatura de su refrigerador, que debe estar y mantenerse entre 32 y 40 grados Fahrenheit. Y su congelador debe estar y mantenerse a 0 grados Fahrenheit o menos. Nuestras comidas llegan congeladas para que pueda elegir comer lo que quiera cuando lo desea. Cada cliente recibe una guía informativa sobre cómo conservar las comidas de manera segura que le enviarán los nutricionistas luego de la primera entrevista. Este es un resumen detallado de nuestra guía de seguridad alimentaria que recibirá para su referencia y cuidado al inicio de nuestro programa. Esta que ven aquí es la información que aparece en la etiqueta de las comidas que le enviamos. Como ven, tienen información sobre cómo recalentar comidas descongeladas o sobre cómo descongelar y recalentar las comidas al mismo tiempo, tanto en el microondas como en el horno regular como en la hornalla. Y cualquier pregunta o consulta no duden en ponerse en contacto con nosotros por teléfono o por email. Muchísimas gracias.